Tejiendo vínculos Este vínculo tendrá un sentido Concientízate Debes caer en ese abismo Adiós, pídele Y sin duda guía tu camino Bienvenidos al primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares Esto es Tejiendo Vínculos el único programa a nivel nacional que te brinda la posibilidad de acceder de forma gratuita a talleres, foros y cursos virtuales accediendo a nuestra página web www.tejiendovinculos.org Recuerda que también puedes encontrar información importante sobre nuestro programa en nuestra página de Facebook nuestra fanpage Tejiendo Vínculos en nuestro canal de YouTube puedes encontrar toda nuestra programación capítulos completos de nuestro programa de televisión y por supuesto aquí en la frecuencia radial 97.3 Radio Universidad Tecnológica del Chocó puedes escucharnos en nuestra versión para radio Mi nombre es Chester Andrés García soy psicólogo magíster en intervención docente universitario del programa de psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad En el día de hoy los voy a estar acompañando hablando sobre sentimientos sentimientos y emociones ese es nuestro tema vamos a comenzar entonces estableciendo la diferencia entre emoción y sentimientos esta información es importante para que la tengamos en cuenta para que podamos reconocer cuando estamos expresando una emoción y cuando estamos expresando un sentimiento o cuando lo estamos viviendo de una u otra manera conocer esta diferenciación conocer este tipo de temas va a hacer que tengamos un mayor control sobre nuestra vida sobre nuestras acciones sobre nuestra conducta sobre nuestro comportamiento y por supuesto va a mejorar nuestras relaciones interpersonales de una forma significativa la emoción por tanto es definida por la neurociencia como una respuesta orgánica que crea reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo alterando el estado físico actual mientras que los sentimientos son asociaciones libres asociaciones mentales y reacciones hacia las emociones según nuestras experiencias personales decimos entonces que la diferencia entre emoción y sentimiento es que las emociones son reacciones biológicas ante los estímulos es decir cómo reacciona nuestro cuerpo frente al estímulo externo cómo reacciona nuestro cuerpo nuestro ser nuestro pensamiento etcétera mientras que los sentimientos son reacciones o percepciones mentales ante esos mismos estímulos los sentimientos están mediados por nuestra experiencia de vida lo cual hace que tengamos una reacción conectada con nuestras percepciones mentales es decir con lo que ya hemos vivido y con los recuerdos previos que tenemos relacionados con algunos estímulos esos son esos son los sentimientos recordemos que las emociones están más relacionadas con estímulos externos que nos generan una reacción biológica este es un tema que debemos abordar con paciencia con calma explicándolo con detalle para que todos ustedes que están conectados con nosotros a través de la frecuencia radial 97.3 en sus hogares o mientras va manejando su vehículo va en la buseta va en el taxi en su carro particular está en su casa etcétera pueda desarrollar habilidades socioemocionales y un nuevo conocimiento en relación a nuestro tema de hoy que es sentimientos y emociones continuamos con la definición emoción recordemos respuesta biológica ante estímulos sensoriales sentimiento definición respuesta psicológica ante la emoción que está mediada por supuesto por nuestras experiencias de vida anterior el tipo de reacción que se genera cuando tenemos una emoción es física mientras que el tipo de reacción que se genera cuando percibimos y tenemos sentimientos es totalmente mental cuál es el origen de la emoción y cuál es el origen del sentimiento de la emoción es el estímulo externo mientras que del sentimiento es una experiencia vital y una percepción de la realidad que hace que sea diferente en cada individuo por eso los sentimientos se generan de una forma individual cada individuo percibe las experiencias y percibe la realidad de una forma distinta lo cual genera que el sentimiento frente a la misma experiencia sea diferente ambos pueden estar en el mismo lugar viviendo la misma experiencia pero sus sentimientos van a ser diferentes con base en la percepción de la realidad que cada individuo tenga teniendo como base importante y definitiva la experiencia que haya tenido antes el nivel de respuesta en términos psicológicos para la emoción es instintivo la emoción aparece y tenemos un nivel de respuesta instintivo mientras que cuando aparece el sentimiento tenemos un tipo de respuesta que proviene del subconsciente la duración de la reacción en relación a la emoción es breve mientras que del sentimiento es prolongada definamos entonces queridos oyentes qué es una emoción una emoción es una respuesta biológica específicamente de carácter neuronal que desencadena una serie de reacciones químicas que alteran la forma como nos sentimos las emociones son la forma en que nuestro cuerpo responde ante los estímulos bien sea un estímulo táctil auditivo visual olfativo o gustativo si una persona percibe olor a humo mientras duerme probablemente piense que se trate de un problema en la cocina o del inicio de un incendio así que seguramente despertará sentirá miedo pánico va a estar alterado y va a responder biológicamente a esa percepción esta emoción generará una serie de reacciones de reacciones en cadena comandadas principalmente por el cerebro por eso hablábamos de carácter neuronal que incluyen la adrenocorticotropa si incluyen la adrenocorticotropa una hormona encargada de aumentar la producción de la hormona cortisol que a su vez aumenta los niveles de insulina en la sangre como una forma de generar energía para preparar el cuerpo para la huida esto frente a una situación de peligro como lo dije en el ejemplo anterior si una persona está dormida percibe humo seguramente piense que se trate de un problema en la cocina del inicio de un incendio de manera que su cerebro y su cuerpo va a desencadenar todas estas reacciones químicas generando hormonas encargadas de aumentar la producción de la hormona cortisol que a su vez aumenta los niveles de insulina en la sangre como lo dije antes como una forma de generar energía para preparar el cuerpo para tener una reacción dinámica permanente así es como se vive y se genera la emoción en nuestro cuerpo en el cuerpo humano si hablamos de ejemplos de emociones para los especialistas en salud mental y del comportamiento hay algunas emociones básicas para los psicólogos para los psiquiatras los médicos y todo el profesional de la salud estas cuatro emociones básicas son la alegría la tristeza el miedo y la ira entendiéndose la alegría como la expresión ante los estímulos que son considerados agradables la alegría genera una sensación de placer que tiene una duración limitada ya saben ustedes que se liberan algunas sustancias químicas en este caso la adrenalina que genera esta emoción que genera la alegría para que se expresen los estímulos considerados agradables esta sensación de placer como lo dije tiene una duración limitada en tanto la tristeza es la reacción orgánica ante la pérdida recordemos que la tristeza puede generar diversos sentimientos también y estos sentimientos a su vez generar llanto pero el concepto principal de tristeza es reacción orgánica ante la pérdida pérdida de algo pérdida de un ser querido pérdida de la libertad pérdida de un trabajo pérdida de un objeto pérdida de la posibilidad de ir a tu oficina pérdida de la posibilidad de ir al parque a compartir con tus amigos aislamiento social hay muchas situaciones que hoy en día en tiempos de cuarentena por razón del COVID nos pueden generar este tipo de emociones por eso es tan importante este tema sentimientos y emociones para que logremos comprender la importancia y la relevancia que tiene la identificación de emociones de emociones y de sentimientos en nuestra propia vida para mejorar nuestra conducta nuestro comportamiento nuestras ideas en nuestra forma de pensar de ser y de actuar a diario tenemos también el miedo que es la emoción que se genera como respuesta a un estímulo amenazante este estímulo amenazante puede incluir aumento del ritmo cardíaco en algunos momentos también puede incluir sudoración deseos de huida en algunas personas se presentan cuadros de ansiedad cuadros de depresión cuadros de angustia llanto frecuente insomnio etcétera este concepto principal del miedo debemos entenderlo como eso que se genera como la emoción que se genera en respuesta a un estímulo amenazante la ira por su parte como parte de las cuatro emociones básicas el miedo es la la ira perdón ya habíamos mencionado el miedo la ira que es la cuarta hablamos sobre la alegría la tristeza y el miedo la cuarta sería la ira que es una respuesta orgánica para poner límites e identificar estímulos o situaciones que resulten desagradables la ira puede entonces generar aumento de la presión sanguínea y sudoración entre otras manifestaciones prestemos atención a algo importante dentro de estas cuatro emociones básicas está la alegría la tristeza el miedo y la ira pero fíjense como ustedes todos tienen una respuesta física una respuesta biológica de ahí la importancia de poder identificar los estímulos externos que existen a nuestro alrededor para poder hacer una lectura correcta y poder darle un manejo más consciente a nuestras propias emociones y a nuestros sentimientos adquirir este conocimiento e interiorizar este tipo de conceptos nos va a permitir saber cómo reaccionar de la forma adecuada cuando estemos frente a situaciones adversas a estímulos amenazantes a situaciones desagradables etcétera pues bien ya definimos lo que es una emoción qué les parece ahora si definimos lo que es un sentimiento aprovecho este espacio para saludar a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros con el programa tejiendo vínculos a través de 97.3 radio universidad este es el primer programa que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares además le recordamos que ustedes pueden ingresar e inscribirse totalmente gratuitamente en nuestra página web estamos en la en la web como tejiendo vínculos punto org usted ingresa le van a pedir unos datos pero usted va a poder acceder de forma totalmente gratuita a cursos talleres foros virtuales donde encontrará información relevante sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales bien nos quedamos en el concepto de que es un sentimiento decimos entonces desde la ciencia de la psicología desde nuestra área que un sentimiento es una experiencia mental que surge de la interpretación del estado en el que se encuentra nuestro cuerpo es importante que tengamos en cuenta que estas experiencias van apareciendo a medida que el cerebro va procesando las emociones es vital que entendamos que primero se da la emoción se da la emoción a partir de ese proceso neuronal psicológico de interpretación de la realidad se da la emoción y posteriormente aparece la experiencia mental que surge de la interpretación del estado en el que se encuentra nuestro cuerpo en términos biológicos es decir que el sentimiento surge después de la emoción para muchos especialistas los sentimientos son la evaluación que hacemos de una emoción por tanto interviene un factor cognitivo que no está presente en las emociones podríamos decir que las emociones son más instintivas mientras que los sentimientos tienen un componente mucho más racional ya que es procesado de una forma inteligente si una persona siente una emoción como el miedo un sentimiento asociado puede ser el sufrimiento al ver que el miedo lo paralizó y le impidió responder de una forma más oportuna entonces fijémonos el fenómeno que se produce siente una emoción como el miedo esta emoción que es el miedo para este ejemplo genera un sentimiento un sentimiento que está asociado con el sufrimiento con el malestar con algo negativo al ver que el miedo le generó parálisis y que le impidió responder de una forma oportuna y adecuada pues imagínense ustedes la sorpresa del individuo de manera que debemos tener eso presente los sentimientos son una reacción y una interpretación de nuestras propias emociones miremos ahora algunos ejemplos de sentimientos los más comunes los sentimientos más comunes en el ser humano son el amor la felicidad el odio la pérdida si podríamos mencionar esos cuatro el amor que es el más común de los sentimientos es un sentimiento que puede sentirse hacia uno mismo vital e importante hacia otra persona hacia otros o hacia una situación o un evento en particular al sentir amor las personas se sienten conectadas de una forma positiva en el mundo y esto genera que aumente nuestra sensación de bienestar de allí que cuando estamos enamorados las personas nos suelen decir que nos vemos mejor que nos vemos más alegres pero pues naturalmente esto se debe a que hay un aumento en la sensación de bienestar cuando amamos a uno mismo cuando aparece ese sentimiento que se siente hacia uno mismo hacia nuestra pareja hacia un familiar cercano hacia una amiga hacia un amigo o hacia un evento en particular por eso decimos que las personas enamoradas son la mejor representación del sentimiento amoroso pero también existen otras manifestaciones como el amor maternal o la amistad otro ejemplo de sentimiento es la felicidad que se refiere a la sensación de plenitud o satisfacción por lo tanto es un sentimiento asociado al bienestar los logros personales o profesionales recordemos que generalmente son motivo de felicidad ahí ahí está pues este sentimiento otro sentimiento general particular y frecuente o usual en el ser humano es el odio que es un sentimiento negativo caracterizado principalmente por la percepción de desagrado hacia alguien o hacia algo recordemos que en los casos más extremos el odio es un sentimiento que se puede expresar de forma colectiva y negativa debemos tener cuidado con albergar este tipo de sentimientos en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestra vida en general recordemos que el odio genera agresiones físicas acoso o violencia pueden ser algunas expresiones de odio tenemos también la pérdida como una emoción y como un como un sentimiento perdón ya que el sentimiento de pérdida o duelo implica el dolor emocional por la separación física o simbólica de alguien o de algo el ejemplo por excelencia sobre la pérdida es la muerte de un ser querido que puede generar un sentimiento de pérdida vamos para terminar con nuestro programa del día de hoy a establecer algunas diferencias entre emociones y sentimientos naturalmente me encantaría que el tiempo fuera más largo pero ya saben que ustedes ya saben ustedes que cuando hablamos de tiempo en los medios de comunicación es bastante corto limitado diferencia entre emociones y sentimientos aunque muchas veces se toman por conceptos similares hemos visto en nuestro programa de hoy que se trata de dos formas de procesamiento de la información muy distintas las emociones son reacciones orgánicas los sentimientos son reacciones mentales las emociones surgen al tratar de interpretar los estímulos externos los sentimientos surgen al tratar de interpretar las emociones las emociones tienen una duración breve los sentimientos tienen una duración más prolongada las emociones se generan ante la ausencia de sentimientos mientras que los sentimientos requieren de una emoción para poder procesar la información las emociones dependen de la interpretación sensorial es decir del uso de los cinco sentidos las emociones por su parte dependen de las experiencias previas y de la forma en la que el individuo interpreta la realidad para mí ha sido un gusto enorme y un placer acompañarlos durante esta emisión de nuestro programa tejiendo vínculos hoy a través de nuestra frecuencia radial 97.3 radio universidad nuestro tema sentimientos y emociones soy Chester Andrés García psicólogo para mí es un gusto acompañarlos en este espacio y recordarle que este programa llega a ustedes gracias a la gobernación del departamento del Chocó y al fondo misto a través de su proyecto de escuelas de paz y convivencia una invitación muy especial a que visiten la página de Tejiendo Vínculos en Facebook como fanpage allí estamos como Tejiendo Vínculos nuestro canal en YouTube Tejiendo Vínculos nuestra cuenta de Instagram allí también pueden seguirnos arroba red tejiendo vínculos un saludo afectuoso para todos y nos vemos en nuestra próxima emisión en la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.